Esto es Las Cosas Claras. Desde este jueves 28 rigen nuevas restricciones en La Paz para frenar los contagios de COVID-19. El ingreso a mercados, supermercados, entidades financieras va a ser de acuerdo a la terminación del carnet de identidad, ya sea terminación par o impar, esto con la idea, desde luego, de poder reducir las aglomeraciones en estos lugares y por ende, por supuesto, generan este riesgo de crecimiento de contagios. Gracias por ver el video.